¿Sabías que el 50% de egresados no cuentan con un título profesional? Esto se debe a diferentes causas y uno de ellos es porque no cuentan con conocimientos sobre investigación científica. Es por ello que es imprescindible contar con métodos y herramientas que nos ayuden a delimitar el problema, a fundamentar teóricamente y hacer un correcto análisis estadístico. En el curso de Metodología de Investigación Científica te enseñaré a identificar un tema de investigación, estructurar tu proyecto, citar adecuadamente y analizar estadísticamente a través del SPS. Y recuerda, este curso es certificado por la Universidad Nacional de San Martín. Gracias. Gracias.